¿Qué es el resultado de la fruticultura? ¿Qué es el resultado de la fruta? Para sentir que estamos bien orientados y que hay que seguir para adelante porque esto recién empieza en realidad. Eso es una situación muy positiva porque uno trabaja relacionado con el origen de la demanda. Por el sector tabacalero que veían hoy los productores, Latitud, Laser, son empresas del sector tabacalero donde hay productores que es donde se origina esta demanda. Así que trabajar a partir de esa demanda y poder dar resultados es muy importante. Porque más allá de lo que es investigación, siempre uno resulta en un resultado que es tangible en el campo. O sea, esa planta que uno ha seleccionado o que está desarrollando se transforma en una hectárea productiva y algo que se cosecha. Entonces eso es muy importante. Acá en la parcela esta estamos hablando de aproximadamente 900.000 plantas que tenemos ya. De esas, o sea, plantas individuales. De esos tenemos más o menos, son 170 entre cultivares de durazneros y nectarinas. Hay 8 o 10 de damascos, de uva de mesa que también tenemos porque es una demanda del sector. Y como 25 o 26 de ciruelas.